Bueno, miren, por acá estamos en este momento en la Plaza Minorista. Estamos aquí con la gente de Medellín, trabajadora, camelladora, que se levantan todos los días a las 2, 3, 4 de la mañana a sacar adelante a su familia a punto de trabajo. Y vamos a seguir hablando con la gente. Y un mensaje, a nosotros no nos van a intimidar. Miren, dos cosas. Acabamos de terminar. Estábamos repartiendo nuestros volantes, dándole ánimo a la gente de PM, porque vamos a recuperar el carácter técnico de la empresa. Y de la nada, pues teníamos una rueda de prensa. Y de la nada, cuando estábamos ya en la rueda de prensa, salieron de Guaduales, de Matorrales, unas personas de la primera línea a gritar, a insultar y a agredir. La rueda de prensa tuvo que ser cancelada por razones de seguridad. ¿Y qué encontramos? Que era gente de la primera línea, del pacto histórico, con publicidad del pacto histórico, y no les daba ni vergüenza. Los invité al diálogo y no quisieron, que no les interesa el diálogo. Yo le quiero decir al presidente Petro que por favor controle su primera línea y que no interfiera en el proceso electoral, y que cuide el país y que no ponga en riesgo la democracia. En Medellín estamos cansados de la violencia, estamos cansados del odio y de la estigmatización. Y los vamos a derrotar, a los violentos y a los corruptos los vamos a derrotar en las urnas el próximo domingo. Yo le pido a la gente que no caigamos en provocaciones, que salgamos a votar masivamente, que esta campaña llegó a un nivel tal de degradación, del odio que sembraron quienes mal gobiernan a Medellín y quienes mal gobiernan hoy el país. Hay que recuperar a Colombia, no nos vamos a dejar intimidar, y vamos a seguir en la calle con la gente. Y es inaceptable lo que hicieron. Y bueno, ya sabemos cuál es su estilo, pero nosotros no tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen. Porque ellos lo hagan mal no significa que nosotros lo tenemos que hacer, nosotros iremos con propuestas, respetando a la gente y uniendo a la ciudad. Vamos a unir a Medellín. Medellín